La tradicional carneada faena o hacer chacinado es un antiguo legado de una época pasada. Existe gente infectada por una parasitosis que al presentarse en zoonosis, un peligro nos revela la espiralis triquinela conocida, triquinosis, gusano chico, espiral, zoonosis digo ese nombre, va del animal al hombre y del hombre al animal, el espacio intestinal al adulto va a alojar macho y hembra, al copulares, larvas por sangre al momento viajan, a un enquistamiento en la fibra muscular, al diafragma que es la entraña, intercostal, macetero, tronco de la lengua, espero, toma de muestra en campaña, se aloja siempre con saña donde hay más irrigación, de 50 gramos son las muestras que debe enviar, después de abrir y pelar de la entraña haga extracción, que en bolsa debe guardar, no dejarla al sol siquiera, mejor si va a la heladera, que es bueno refrigerar, que es importante analizar, llevarla a un veterinario, caso positivo, a horario realizar un seguimiento, un rastreo y saneamiento con el rifle sanitario o analizar la factura, cuando hay casos sospechosos, porque hay que ser cauteloso si un síntoma nos apura, con conciencia, con cordura, al cerdo, preste atención, la higiene, alimentación, no debemos olvidar que se puede contagiar por un peludo o ratón, algunos síntomas son fiebre, dolor muscular, diarrea, náuseas, vomitar, problemas del corazón, como la respiración, dificultad en la visual y ustedes no lo tomen a mal, una enfermedad notoria, de denuncia obligatoria, porque esta peste es mortal, guarda con el jabalí, que también es transmisor, atento el que es cazador, tome muestras, sí o sí, yo, yo solo le prevení, porque es una realidad, la salud da habilidad, la triquinosis no espera, así evitar la manera de contraer la enfermedad, lindo carnear un porcino, después de haber choriciado, humo, costillar asado, morcilla, codeguin fino, queso de chancho, tomar vino, chaira, cuchilla afilada, si total no cuesta nada, analizar patriquina, así nunca se termina, la tradicional carneada.